Amados míos, este es un tiempo en el que aún se manifiestan muchas formas diferentes de reacción frente a tantos acontecimientos planetarios que les inquietan y preocupan. Y es en este preciso tiempo cuando deben ser puestos en práctica todos los conocimientos y aprendizajes que han logrado a través de sus procesos individuales. Es aquí y ahora el momento en el que ustedes pueden integrar en su vida todo aquello que una y otra vez escuchan y repiten, algunas veces sin profundizar demasiado en ello. Todo el universo está en constante cambio y la humanidad, como todos ustedes saben, no está exenta de ello. Ustedes, amados, están en un proceso de maduración, de concienciación que es necesario para su ascensión. Este proceso, por supuesto, es paulatino, lento si se quiere, pero también está en sus manos el tiempo que llevará, ya que la elección, amados míos, siempre es de ustedes. Si se mantienen accionando y reaccionando siempre de igual forma, entonces este proceso será muy largo. En cambio, si son cada vez un mayor número de seres que logra modificar sus respuestas, todo fluirá en un paulatino ascenso. El cambio de acción y reacción tienen que generarlo desde ustedes mismos. No esperen que esos cambios se gestionen desde afuera, desde el otro, desde el dirigente, desde los gobiernos o desde las religiones. Cada uno de ustedes en el grado de conciencia que tenga podrá ser impulsado para generar una ola. Frente a los sucesos destructivos que acontecen, deberían actuar de igual manera que están actuando en su vida para generar los cambios, es decir, aplicando los conocimientos adquiridos y actuando ya en conciencia. Apliquen los pensamientos positivos siendo conscientes de la ley de atracción. Equilibren sus emociones antes de una reacción. Busquen respuestas en su interior conectándose con su ser divino y con la conciencia de unidad o conciencia universal. Todos esos conocimientos o conceptos que han adquirido y a su vez que ustedes mismos difunden, deben ser usados tanto para lo que acontece en su vida particular como para lo colectivo. De esa forma podrán trascender los límites que tenían de ese conocimiento. Actuar como seres conscientes no sólo es adquirir un mayor grado de conciencia individualmente, ni es sólo comprender conceptos o teorías, sino también poder aplicarlos en las circunstancias que lo requieran, en aquellos momentos en que es más necesario. Allí, amados, es cuando logran elevarse al poder responder a las situaciones con más sabiduría, cuando logran actuar como los seres divinos que son. Ante una catástrofe o situación de emergencia, no deberían olvidar todo ello. Aunque es natural y cierto que muchas veces, a pesar de haber realizado mucho trabajo interior buscando equilibrio y armonía, se les presenten situaciones que les provocan explosiones de enojo e ira y reaccionen, en consecuencia, con esas emociones. Es importante que frente a un suceso que les produce desequilibrio recurran a una herramienta que muchas veces olvidan, que es hagan uso de la observación. Tomarse ese momento para observar la situación, estudiarla, respirar profundamente y equilibrar sus emociones. Esto les permitirá no responder de manera automatizada, sino de un modo consciente, buscando la mejor respuesta en su interior y en conexión con su sabiduría divina, dando así una respuesta mucho más iluminada, es decir, evaluando su reacción antes de tenerla. Estas situaciones les permiten saber realmente si han comprendido los conocimientos que suponen tener incorporados, pero no para enojarse consigo mismos, sino para corregirse. Existe mucha dignidad en una actitud de observación y de corrección, tal actitud les permite realizar grandes avances. Amados, la mayoría de ustedes estará de acuerdo ya con que aquello que dicen, sienten y piensan es energía, y que esa energía se proyecta y regresa. Por ello, para actuar en conciencia y responder con maestría, dediquen un instante a la observación. Antes de reaccionar, revisen la situación y revisen sus pensamientos. Observen hacia dónde dirigen la atención, dónde ponen el foco, qué emociones impulsarán sus respuestas. Guiados por su sabiduría interna, elijan de qué forma reaccionar, de acuerdo al resultado que desean lograr. Algunas veces, sobre todo cuando no pueden controlar sus emociones, ni responder desde la sabiduría y el equilibrio, bastará simplemente con tener la intención de los mejores resultados para el bien común, permitiendo así que el orden divino se manifieste, soltando así el control. Todos deben saber que la suma de sus reacciones individuales, si están dirigidas al mismo fin, podrán generar una gran ola expansiva, aunque la intención que le den dependerá de ustedes. Recuerden siempre, amados, que son co-creadores de su realidad, por lo tanto, no olviden actuar desde su esencia divina. Es muy poderosa la fuerza que pueden alcanzar uniéndose e integrándose a los demás seres que cohabitan el planeta. Juntos en unión con Gaia podrán avanzar hacia nuevos planos, Es muy poderosa la fuerza del amor multiplicado, expandiéndose con el latido de cada corazón que se sincroniza al de la tierra. Permítanse fluir en este proceso de ascensión, en sus buenos y no tan buenos momentos, sin controlar, sin dirigir, sin planificar, ni pretender solucionar nada, simplemente en un abrazo fraternal de amor incondicional. Las saludo, amadas almas, sosteniéndolas en nuestra energía de amor e integración. Con amor, Sanat Kumara.